Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La labor de preservar los recursos naturales requiere no solo actualización de conocimientos, sino trabajo colaborativo con otras instituciones. En gestión adelantada conjunta, la CBC realizó un taller de capacitación para sus funcionarios bajo la asesoría de Smurfit Capa Cartón de Colombia en su planta del municipio de Yumbo. A partir de unas reuniones o unos diálogos que se han generado con Smurfit Capa Cartón de Colombia, hemos identificado la necesidad de fortalecer ciertos temas en cuanto al control y seguimiento del transporte de madera. Se planeó la visita de hoy a planta para hacer un ejercicio práctico, para hacer el aforo o ubicación de madera, tanto en terreno como en los transportes. En los diferentes retenes que la corporación hace, pues le pide lógicamente lo que son los permisos de movilización, salvoconductos de la diferente madera, tanto madera que va para pulpa como otros tipos de madera para otros proveedores. Y allí se han ido detectando situaciones, ¿no es cierto?, que son las que hemos buscado la manera de irlas corrigiendo para garantizar que la madera que se movilice sea en las cantidades adecuadas y que sea madera legal. La actualización de conocimiento no solo ha servido a la CBC, sino que al tiempo se ha nutrido la empresa para mejorar actividades que deben establecerse a la luz de la normatividad ambiental. Con el mismo ICA y con la CBC lo que buscamos es día a día ir afinando más todo lo que es nuestra metodología, la información y todos los protocolos para garantizar que todo lo que tiene que ver con los registros de plantación, la movilización de madera que se haga y los chequeos o las evaluaciones que se hagan en cada uno de los sitios sean coincidentes. Y garanticémonos, ¿no es cierto?, que todo se maneje dentro de lo que es el marco de la legalidad y de él sobre todo la garantía de que es madera legal. Este ejercicio nos ayuda a que sea, al ser al mancomunado nos identificamos nuestras falencias en ambas partes, pero también nos permite fortalecernos. Desde la regional suroriente hemos pensado también en fortalecer el conocimiento a los técnicos de la zona porque son ellos quienes nos apoyan todos estos controles y seguimientos. No solamente sea en cabeza del ingeniero forestal, sino que empecemos a tener información generalizada para que nuestro ejercicio como autoría ambiental pueda empezar a implementarse de la mejor forma. Adicionalmente, se quiere que exista una conciencia frente a la comercialización de madera extraída ilegalmente. Por ello, la capacitación realizada en campo sirvió también para hacer reconocimientos y diferenciar la madera que se moviliza comercialmente frente a aquella que a veces se quiere hacer pasar por legal. Sobre el manejo ambiental, nosotros venimos desarrollando diferentes actividades en lo que tienen que ver con áreas de protección, estudios de fauna y flora y la incorporación de una serie de medidas y de manejo que hacemos a nuestras plantaciones forestales, las cuales lo que buscan es garantizar la protección del principal recurso que tenemos nosotros, que es el suelo, pero también el desarrollo de nuestra actividad dentro de un marco de desarrollo sostenible. Además, estamos conociendo los predios, los lugares donde ellos están haciendo su actividad de reforestación para tener su materia prima para su producción de pulpa y papel, pero también ahí estamos evidenciando que están dejando las zonas de protección y de conservación, las están dejando, nosotros estamos haciendo también un seguimiento en terreno a esas zonas de conservación, donde se están verificando que se respeten tanto las franjas, también como las especies nativas y el flujo de fauna y flora en estos sectores. Si usted desea conocer más sobre la capacitación en manejo de madera que realizó la corporación, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 272-8056. La CBC sigue motivando a la comunidad para que trabaje por el medio ambiente, por eso este año también entrega el reconocimiento al Conde Oro, que busca incentivar la participación de los actores sociales y la labor de la protección y preservación de los recursos naturales. Las categorías son empresarial, comunitaria, investigación, periodismo ambiental y sector público. Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de noviembre. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 331-0100 ext. 1428 de la CBC en Cali o en la página web www.cbc.gov.co. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Comprometidos con la Vida.